El Wiccan de la mejor manera posible, la inmejorable, de verdad. Y sobre todo para los más jugones, aunque también es alto para músicas, ¿eh? Fíjense qué headset para gaming más increíble que les presentamos de Logitech, el G433. Una vez bien. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diego Fernando León, gerente de eventos para Colombia de Logitech. En este día, en esta mañana, venimos a hablarles acerca de la nueva diadema que estamos presentando en el mercado colombiano. Es una diadema principalmente que te da la opción de trabajar para los gamers, para todos aquellos amantes de las consolas, de los videojuegos, pero también del entretenimiento, ya que te permite no solamente compatibilidad con consolas, sino que también te da la opción de conectarla a tu smartphone, a tu computador, a tu notebook, a tu celular, etcétera, etcétera, etcétera. La diadema, como les estaba comentando, es una diadema que viene con un diseño mejorado versus las anteriores referencias que teníamos en el mercado, ya que te ofrece la posibilidad de tener performance tipo gaming, pero no solamente eso, sino que la proposición de valor que tenemos con esta diadema es que si tú quieres, como te puedes dar cuenta, en el diseño la puedes usar cuando vas a la universidad, cuando vas al colegio, si de pronto estás de viaje, bueno, en cualquier lugar. Como mencionaba hace un momento, lo puedes usar para el smartphone, si quieres para el computador, no necesariamente solo para los juegos. Algo muy importante para hablar acerca de las características de la diadema, es que la diadema viene con la opción de 7.1 canales, lo que te permite experimentar un sonido de alta calidad. El material en el que está elaborado la diadema te permite pasar largas horas de uso de juego y sin sentir, digamos, la incomodidad tal vez que se presentaba en el pasado con otros materiales que son un poco más robustos o que son un poco, que te permiten tener la frescura del juego y la presión también, el diseño de la diadema, que no te permite hacer tanta presión. Algo muy importante es que la diadema trae una bolsa de viaje para que lo puedas cargar, lo puedas llevar a cualquier lugar. Adicional a eso te da la posibilidad, que es muy importante mencionarlo, el tema de intercambiar las almohadillas. Si en algún momento tú quieres intercambiar las almohadillas, cambiarlas porque ya, pues no sé, quieres cambiar un poco el diseño, vienen unas almohadillas como en un tema de terciopelo para que los puedas usar un poco más elegante, no tan deportivo. Otra cosa importantísima que hay que mencionar acerca de la diadema es que la diadema viene con un micrófono que se puede poner y retirar de la diadema. ¿Esto para qué? Si en algún momento necesitas estar en un juego y necesitas hablar o comunicar, o incluso hacer una videollamada o una videoconferencia, tú simplemente le instalas el micrófono. Pero si te la quieres llevar para alguna parte, simplemente se lo retiras, lo guardas en la bolsa de viaje y te la puedes llevar. Como les mencionaba hace un momento, la diadema es completamente desarmable, puedes quitarle los cables para efectos de cuando lo necesitas guardar en la bolsa de viaje y que lo puedas cargar cómodamente o llevar cómodamente a cualquier lugar.